El brasileño Aldair Soares trabajó con un grupo de practicantes de capoeira para mejorar en la técnica y postura de esta disciplina brasileña, la cual cobra más practicantes a últimas fechas. El comienzo fue difícil, después más o menos y ahorita parece que ya hay más aceptación de toda la comunidad y principalmente la familia mexicana, los niños, los papás, las mamás y es un proceso. Pablo Guerrero, encargado de la zona de Veracruz, tiene 10 años en la disciplina y como lo comenta Aldair Soares, la familia de esta actividad deportiva es cada vez más aceptada en Veracruz. Mi monitor, Shaolin, hace 10 años que está haciendo capoeira conmigo, entonces yo vengo una vez al mes para supervisar su trabajo, a ver si los niños están aprendiendo bien, cuál es la dificultad que tiene, clase de adaptación de la música, de la cultura brasileña, del idioma. El trabajo de corrección de postura, ritmo y tiempos de la capoeira es una de sus partes, pero en palabras de aquellos que lo practican, va más allá, es un estilo de vida. Reportó para Más Deportes, Magno López.